Tome este anillo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no Que recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro Verás a pasar Entre cortados suspiro Y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano Llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro Y suspiro y suspiro Queriendo queriéndote hablar Y si en tu mano Llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro A las once de la noche A las once de la noche Te hablo bien mío Oye la voz de tu amante Que apasionado Las horas se me hacen años Que no te miro Y que hasta mi dulce sueño Porte olvidado Porque olvidado Y que hasta mi dulce sueño Porte olvidado La luna del alto cielo Me da sus rayos Para que yo te ilumine Blanca gardenia Mira que loco perdido En la calle Cantándote apasionado Con mi viguela Cantándote apasionado Con mi viguela Cantándote apasionado En la calle Ya se despide tu amante Que apasionado Solo me vivo Solo me vivo en la calle Con mi botella Cantando con mi guitarra Decepcionado Adiós y hasta mañana Blanca gardenia Adiós y hasta mañana Blanca gardenia Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven Joven querida Este albú Yo lo jugué ¿Para qué quedo ¿Para qué quedo vida sin honra Si mal? Si malamente jugué? Si malamente jugué Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten al cago No lo jugué Al borde amor Me gustó Yo lo jugué Al borde amor Me gustó Yo lo jugué Y todavía Y todavía Valor me sobra Valor me sobra Hasta donde tuya Hasta donde tuya poste Si me matan a balazos Que me maten al cago Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es orgullo Ni deseos tendré Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Caballos prieto azabache Como olvidarte Como olvidarte Te debo la vida Cuando iban a buscar la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche noblada Aquella noche noblada Una manzada me sorprendió Y tras de ser desarmado Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa A su asistente Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba Y solo pensaba En la salvación Y tú mi prieto azabache También pensabas Igual que yo Recuerdo que me dijeron Pidí un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto azabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz de mando Esperaste Y te avalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a sabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar La tuya Y hoy la amargura Me hace llorar Por eso prieto azabache No he de olvidarte Nunca jamás Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esta fecha? A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba con su novia Él estaba descuidado Él estaba con su novia Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en juliacal Dime, negra, ¿por qué no me amas? Si eres mi vida, mi bienestar Dame un abrazo Dame un besito Vente conmigo Vamos a andar Ay, cómo brilla tu negro pelo Como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena Hermosas perlas Tiene la mar Si quieres vamos a mi barquilla Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Canciones nuevas Te cantaré Ay, qué bonito es tener amores En este cielo que Dios formó Dame un abrazo Dame un besito Para vivir más contento Yo Y a las gaviotas Tienden su vuelo Y abren sus alas Para volar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores Se encontrarán Ya me despido Ya me despido Ya me despido De mi morena Ya me despido De corazón Nunca se crean De las mujeres Que las mujeres Juegan traición Morenita Labios rojos De pestañas Enchinadas Desde que me diste el beso Te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula Para otras tierras lejanas Morenita Morenita Labios rojos De cintura delgadita No me importa Que me maten Por quererte chaparrita Morenita Labios rojos Bésame Con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo Angélica Morenita Labios rojos Vámonos A navegar Morenita Labios rojos De pestañas Enchinadas Desde que me diste el beso Te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula Para otras tierras lejanas Morenita Labios rojos De cintura delgadita No me importa Que me maten Por quererte chaparrita Morenita Labios rojos Bésame Con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo Cuerpo Angélica Morenita Labios rojos Vámonos A navegar Por una mujer casada Me dicen que de morir Mentira No me hace nada Si ella me quiere seguir A mí no me espante el sueño Si me quieren asustar No la consoló su dueño Yo la vengo a consolar Me dice papá Porque la quise y la quiero Y no la podré olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me ha de matar Para quitarle su intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Después se la vuelvo a traer Vente negra consentida Recelos no tenga ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos No está que tú estás solo en mi querer Tu marido ya no jala Tú vas a ser mi mujer Por una mujer casada Me dicen que de morir Mentira No me hace nada Si ella me quiere seguir A mí no me espante el sueño Si me quieren asustar No la consoló su dueño Yo la vengo a consolar ¡Vente a ser mamá! El día que yo me muera Que me entierren Con la banda Que no me anden Ven con lutitos Es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol en la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol en la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo no quiera Me gusta jalar la banda Y que mejor que a caballo Con una mujer hermosa Y con la bandera Me gusta jalar la banda Por todita la región Me alegra tratar amigos Que le sobre corazón El muerto a la sepultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Y solamente les pido Que me entierren con la banda Que milagro chaparrita Y hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo Por allí nos miraremos O si no nos escribimos Cada que la veo pasar Parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada De mirasoles Con toditas las estrellas Al cortar un mirasol Se me la dio la ramita Que cosas tendré el amor Chaparrita de mi vida Que hasta el sueño Se me quita Se me quita Como no, mamá Voy a cortar una flor De tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita De mi vida Para ser correspondido Si nos viera tu mamá Y nos viera platicando Le dirás Le dirás que te debía Chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Soy de las peñas más altas Donde da temprano el sol Soy pretito No lo niego Chaparrita de mi vida Yo soy puro corazón Cena y ingrata Me traes rendido Desde el momento En que te conocí ¡Oh, hola! Muchos amores He conocido Pero ninguna Se parece a ti Paloma blanca Presta tus alas Para volar Al jardín aquel Tan delicioso Que a mí me encanta Quiero embriagarme Con su dulce miel En este mundo Ya nadie sobra No ha de faltar Quien me sepa querer Música Y la de buenas Que yo soy hombre No desgraciado Por una mujer Música Soy marinero Soy marinero De puerto en puerto Y que navego En un muque de vapor Y ando en busca De mi cenaida Que se embarcó Para Nueva York Y ando en busca 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 Mi gusto es Música Y quien me lo quitará Música Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Música Música El amarte Jovencita Música Tope en eso Tope en eso Que al cabo Mi gusto es Mi gusto es Música Y quien me lo quitará Música Solamente Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Música Aunque me den De balazo Música Tope en eso Tope en eso Que al cabo Mi gusto es Música Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Música Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos A donde estén Música Aunque me den De balazo Música Tope en eso Tope en eso Tope en eso Que al cabo Mi gusto es Música Música Pero chiquitita Yo te de Seguir amando Música 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 De mañana en ocho días Ya sabe Dios Donde andaré Música Música Otros aires Me darán Y otras tierras Pisaré Música 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 Adelante en ocho días Música 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 Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores ni que soy de tus quereres Yo me fui para Chicago pa' ver si a ella te olvidaba Fue peor, pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba Y ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana por si allá mi alma te espera Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida tú lo serás Te quiero mucho, te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, 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 adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón Pero en mi mente, adolorido, adolorido del corazón Pero en mi mente, llevo dramado que le has jugado una cruel traición Yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido del corazón Adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición María de Jesús María María de Jesús María, ay, que tropezón vení Por andar toriendo un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes que aquí está ¿Quién te torea? ¡Oye! Gracias, verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Soy de pura aguas calientes, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras ¿Verdad de Dios? Que se los digo Que solo el cielo será testigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Soy de puros Zacatecas donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote de los entrones Es verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá pero este ni tuvo, tuvo Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Barrio de Jesús María y ay que tropezón me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron aviso Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistole en mano se le echaron ni a montón Estoy borracho le gritaba y soy guaynayo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al coleadero Qué buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido De Juan ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugador El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Vagando voy por la vida Nomás recorriendo Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto Volando de puerto en puerto Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El peniente fantasma DJ El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra